Bueno, bien. Aprobar la exigencia de la Administración de Crédito 14.207. Una palabra, señor secretario. Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la corporación y que es un dado que cabe efectuar las naciones o bajan el crédito de otras aplicaciones cuyas rotaciones se estiman reducibles y por su vacío de respectivos o libres según se queda publicado en la memoria que nos pasa la presencia de resolución considerando las cosas indeferentes el demóvil de la extranjía considerando que el 19 de octubre del 2013 se ha emitido informe e intervención por el desinformo favorablemente de la propuesta realizada a la tramitación legalmente establecida a la comisión de asuntos del 24 de octubre del 2013 con la adminución del grupo municipal de agricultores en el de la aprobación del siguiente acuerdo Aprobar y claramente dependiente en la licificación de crédito 14.203 los presupuestos google la modalidad de crédito extraordinario y se presenta el crédito financiado con remanente de tesorería, cargazos generales en ejercicio 2023 o importe de 478.922,34 de agosto. Disponer de expedientes públicos en el volumen oficial de la provincia por plazo de 15 días durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si no se presentan anegaciones en ese plazo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? José Pedro Puebo, en su caso, ¿deís que hacíamos de hablar? Sí, pues adelantar, que nos fueboto a seguir siendo una extensión, no porque no somos de acuerdo en que el remanente precisamente se utiliza para eso, para dar cabida a gastos que no se pudieron contemplar en su momento en los presupuestos y el que pagar esas facturas que se originan con el funcionamiento ordinario, normal de un ayuntamiento, pero no se decida en cualquier caso el equipo de gobierno. Pero sí que hay algo que nos preocupa, por ejemplo, es una partida que sí que aunque del montante no es excesivamente alta, son cerca de 40.000 euros, 39.000 y pico, para el alquiler de dos barredoras, que nos suscita la preocupación de que estamos incurriendo en una subida en el gasto corriente, los presupuestos ya que el año pasado iban muy ajustados, el calculo de gastos corrientes y el aumentar los importes que puedan ir a esas partidas de gasto corriente, pues puede suponer una asfixia a la hora de realizar los presupuestos, de realizar los presupuestos, se van a dar cuenta cuando los vayan a hacer. Es una preocupación entre dos cosas que un poco sabemos con quién se va a subir el manejo de esas máquinas, dado que no se puede hacer contrataciones y el tener que contratar seguramente sea a través de una empresa externa, de una prestación de servicios, lo que supondría seguir aumentando el gasto corriente y algo que, como digo, y conociendo los presupuestos y el manejo de los mismos, os puede suponer una asfixia para este ayuntamiento a la hora de elaborar esos presupuestos. Es la caución que nosotros lanzamos desde aquí y, bueno, y también un poco la necesidad de tener que contratar a las barredoras. Ahora mismo nos apoyamos con la población que tiene, en un sitio que es, y ponemos ya de esa barredora que es de la nuestra cuando se termine de pagar y, bueno, pues con los trabajadores que se tienen habitualmente a través de los planes de empleo, pues creemos que es suficiente y que no habría necesidad de incurrir en ese gasto, que, como digo, puede, si bien es una decisión del titular gobierno, que es muy respetable, pero creemos que puede causar problemas en seguir aumentando el gasto corriente de nuestros presupuestos. Muchas gracias. ¿En intervenir? ¿En particular? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, claro. Efectivamente, es a partir del acercamiento de los barredoras bien emotivada, porque en principio el plan de empleo en vigor ahora mismo nos va a durar hasta el día 27 de noviembre, es la fecha en la que ya los trabajadores van a dejar de prestar los servicios, porque tienen vacaciones, tienen los días de libre disposición. Esta es la fecha que nosotros tenemos muy clara, en la cual ya no teníamos servicio de limpieza en su apoyamos. En principio, hace unos días teníamos la preocupación, la gran preocupación, de que no íbamos a poder cubrir este servicio de limpieza diaria con otro plan de empleo que posiblemente no íbamos a tenerlo hasta finales del primer trimestre de los 1024. Claro, teníamos cuatro meses sin cubrir el servicio de limpieza diaria, con lo cual nosotros pudimos que hacer algo, o por lo menos prever algo, y efectivamente este arrendamiento que nos hemos puesto siempre, digamos, en lo peor. Efectivamente, pueden ser dos barredoras o puede ser una barredora en turno doble. Quien tiene que ser un conductor también, tiene que prestar el servicio, efectivamente, una contrata, y tenemos que solicitarlo en la forma en la que se utilice la ley. Ahora bien, después de hacer esta previsión, y muy recientemente hemos tenido conocimiento del nuevo plan de empleo que yo ubico esta mañana, he estado reunido con las personas encargadas de la formación de este plan de empleo, y hemos tenido la grata noticia de que vamos a poder disponer de un plan de empleo que va vinculado a la formación, y esto nos va a salvar, la verdad. De hecho, según me han comentado, no hay fechas definidas, ya corría, pero esto se va a negociar ya, se va a convocar, se va a cerrar en los meses de noviembre y diciembre, y posiblemente tengamos, si no antes, para mediados de febrero, ya trabajadores que nos pueden cubrir este servicio de limpieza diaria. No obstante, seguimos con el salto del día 27 de noviembre al 15, aproximadamente, no es decir, un día, pero no nos han asegurado la limpieza exacta. Aproximadamente hasta mediados de febrero. Claro, ahí tenemos esos dos meses y medio, que ahora mismo el servicio de limpieza diaria se ha basado exclusivamente en planes de empleo. Esto es un tema que la actual corporación tiene, no obstante, entre sus puestos venideros, quiere mecanizar todo el sistema de limpieza. Es decir, tenemos una barredora, pero esa barredora ha dado muchísimos problemas. Lo saben ustedes, en cuanto hace tres años se bajó la barredora, el camión que la transportaba, dio el primer problema. Se rompió un latiguillo, soltó el hidráulico, porque parece ser que en cuanto se hizo el primer tiro ese tubo por un marfago metálico. En fin, es una barredora que ha salido muy mal. El conductor, hace poco, tuvo que arreglar el mismo, porque aparte de las reparaciones son carísimas, incluso la visita de un técnico para peritar la reparación eran 1.100 euros. Cuestión a la cual, ¿no? Y llegamos, porque una visita entendemos que no puede ser de ese importe. Entonces, vengo a concretar esta cantidad, posiblemente no la vamos a curar, ni muchísimo menos. Tenemos este plan de empleo que ha surgido, ya digo, después de la previsión de este gasto, tan después como que esta misma mañana es cuando lo hemos hablado, y que posiblemente, pues, podrá que sea una barredora contra uno doble. Pero no podemos ayudarnos con la barredora que tenemos ahora, porque tiene un rendimiento bajísimo, tiene muchas caberías, y además no nos cubre, por ejemplo, como se está abriendo los modelos de barredoras, y hay algunas que incluso nos cubren los tramos de acelerado de hasta un metro de ancho. Entonces, lo que vamos a arreglar, llegado al caso, siempre va a ser algo de una eficiencia muy alta, en la que tenemos, literalmente, creo que fue un absoluto error. Gracias. Gracias. Por parte de un comunicado, es que no se la va a hablar. Sí, bueno, pues, es un poco reiterativo, pero bueno, esto responde a una demanda social. Sabemos todos que el Soco y Amino, o no sé si en otros pueblos, es muy sensible a la limpieza de las calles, y hemos respondido, de la forma que ha sido conveniente, a esa demanda. Por otro lado, decir que el presupuesto está fisiado de origen. O sea, este presupuesto está en desequilibrio desde su síntesis. Es un presupuesto abocado a usar permanentes de sobría. Yo necesito cuatro, presupuesto tres, porque nosotros cuando entramos, ya se había votado el 80% del presupuesto. Había partidas, había bolsas que tenían tres euros cuando nosotros entramos. Entonces, todo este ajuste que tenemos que hacer es un ajuste totalmente obligado debido a la síntesis misma de este presupuesto desde origen. Nosotros, no obstante, tendremos problemas también para el siguiente, porque sí que es cierto que el ajuste de ingresos gastos en la forma que se tiene establecida el orden y las cantidades destinadas a cada aplicación presupuestaria, pues digamos que si arrastras un desequilibrio o un presupuesto de un año al siguiente, no es tampoco goma de mascar. Es muy difícil en un solo año incluso poder corregir todos estos desequilibrios que se arrastran de la legislatura anterior. Pero recordar que es un presupuesto que los técnicos en su argot denominan presupuesto corto. Es decir, un presupuesto que ya está de olivo abocado a no llegar a tener que realizar ajustes de todo tipo. Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo más intenso en el ajuste de ingresos y gastos para no tener que llegar como nosotros en junio a tener que empezar con las monetizaciones de crédito porque había partidas con tres euros, otras con ninguno, otras con mil euros y con gastos pendientes de 12.000. Entonces, estamos hablando de muchos trabajos y muchos eventos que tienen que cumplirse necesariamente en el pueblo y que, sin otra opción, pues hemos tenido que dotarlos y no había otra forma que hacerlo de remanente de tesorería y recordar que suspendidas las reglas fiscales pues es totalmente conveniente, según el informe que aquí aporta el interventor, que destinemos el montante con que contamos en el remanente de tesorería. Aunque no olvidamos que el origen del destino del remanente de tesorería debe ser principalmente amortización de deudas cuando se puede. Gracias. ¿Quién añadiría nomás? Yo os quiero dar. Sí, bueno, quiero contestarles y a los dos por el momento de intervención. Decirle al señor que efectivamente se fue en desgrado el programa que se llama este año lo van a poder tener antes incluso porque no se se le han explicado que el 25% del total de los trabajadores que se van a destinar a este ayuntamiento y a todos los demás tiene derivado de bienestar social con lo cual esas personas no pasan por la variación que hace el ayuntamiento al ser derivadas directamente por su situación de inclusión social especial que como digo deriva bienestar social y por tanto seguramente antes de que termine el año van a poder tener esa evaluación si no a primero de enero seguramente los tengan y el resto de contratación los que no hayan formación van a poder disponer de ellos en el primer trimestre del 2024 por lo cual podrían hacerlo de todo el mundo también hay una falta de previsión y si no se la digo yo en el ayuntamiento es verdad que desde la reforma laboral hay impedimentos para hacer planes de empleo propios pero sí que existe un método que es pedir un informe de no duplicidad a la junta de comunidades donde se pueden sacar para determinados puestos entre ellos estos que salen para el plan de empleo tener ese informe de no duplicidad que asumir el ayuntamiento que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora ese impas que hay entre la terminación de un plan de empleo de otra administración y el plan de empleo siguiente por tanto si hubieran hecho ese trabajo previamente podrían haber librado ya se lo digo para las excesivas ocasiones podrían haber librado también este impas como digo desde la terminación de los contratos del plan de empleo anterior al próximo plan de empleo así que que lo tengan en cuenta también y luego por contestarle al concejal de Vox al señor Romero decir que este presupuesto no está en desequilibrio porque usted va a hablar en términos que no sé de dónde los saca así que con su tesis de alarmista del tema de los presupuestos y demás este presupuesto contó con todos los informes favorables del servicio de intervención a pesar de como usted ha dicho de que la regla de fiscales estaba en suspenso este presupuesto cumplía con todas esas reglas fiscales que aunque están en suspenso llegamos a cumplir es verdad que a lo largo de la anualidad y esta contestación se la recordaré seguramente dentro de un año y de dos y de tres se van a encontrar con gastos que vienen sobrevenidos con cosas que no se pueden prever cuando uno hace los presupuestos que precisamente para eso y lo he dicho en mi primera intervención que está el remanente para asumir esas facturas de gastos que vienen y que no se pueden asumir con el presupuesto bien porque no se ha tenido en cuenta porque no se preveían o bien como en este caso de partidas que se han agotado no porque se haya hecho un presupuesto desequilibrado sino porque han surgido gastos en este caso usted sabe que el aumento de la luz supuso un agujero importante en los presupuestos y ha sido lo que ha hecho que se pide de otras bolsas que se tenían previstas destinar a algunos fines y que han tenido que utilizarse para pagar esos gastos sobrevenidos como es el aumento de la luz por tanto de presupuestos desequilibrados nada que sean unos presupuestos ajustados sí pero no por culpa de los cuatro años anteriores como usted dice este ayuntamiento y ya lo apuntamos en la aprobación de los presupuestos pasados lleva años muchísimos años sin revisar los costes de muchas de las instalaciones que tenemos de muchos de los servicios que tenemos que han sido costes que han ido aumentando y que los precios los ingresos no se han ido descualizando entonces ese desequilibrio va a seguir existiendo si no se hace esas revisiones como usted ha apuntado pero no por una teveridad ni mucho menos por unos presupuestos desequilibrados porque como le digo los informes mandan y los informes de servicio de intervención fueron favorables y como le digo cumpliendo con todas las reglas fiscales que aun estando en su preso pues están ahí y quisimos cumplirlas para mayor seguridad también decirle que esos presupuestos no le voy a volver a decir como nos encontramos el ayuntamiento cuando entramos y como lo hemos dejado al momento de salir yo ahora la única crítica que hacemos a esta modificación de crédito insisto es en que nos parece un poco arriesgado esa modifica de intentar subir el gasto corriente porque puede suceder precisamente en los presupuestos ajustados que no se pueda atender todos esos contratos que se hagan nuevos con los ingresos que en estos momentos tienen el ayuntamiento es el único apunte que hago pero el resto el remanente está precisamente para tener frente a esas facturas que como digo son gastos que van surgiendo que o no tienen partida porque se ha utilizado para asumir otros gastos e imprevistos y para adoptar esos gastos nuevos que también van surgiendo decir también que se dejaron muchas cosas dice que estaba el presupuesto ejecutado un 80% eso es señal agotado ejecutado y agotado es lo mismo o sea ejecutado un 80% y ese 80% señor Roquero es que hicimos cosas y además dejamos muchas cosas hechas hasta septiembre de 2023 es decir ustedes entraron en junio y hasta septiembre de 2023 se dejaron muchas cosas hechas por tanto es normal que un presupuesto está para gastarse y un presupuesto está para disimputarse no confunda una vez más a la gente y decir que el presupuesto desequilibrado estos son los que hacer este que van a tocar hacer y ya le digo que está con nuestra acción ya le invito a que la vamos a volver a tener estoy segura el año que viene en la misma fecha muchas gracias quiero que usted acabe algo más por parte de la Comunidad Popular quiero que la palabra bueno efectivamente vamos a ver los presupuestos que están desequilibrados y claro que había una falta de previsión del artículo del equipo del gobierno hay cosas muy claras es decir la subida de la luz no la consideraron en los presupuestos de los 2023 no hemos metido muchas muchas partidas del tema de la luz como metieron por decir algo que se refería en el anterior tema a la carpa de carnaval pues la carpa de carnaval se sabe que todos los años hay que pagarla bueno pues no la metieron y la metimos en la modificación presupuestaria anterior lo podrán comprobar perfectamente no tengo ahora mismo la documentación de la anterior modificación presupuestaria pero claro que sí por supuesto y estoy de acuerdo con mi compañero de Vox vamos a ver el cuarto dinero dejaron para inversiones 0,00 euros es decir ahora mismo este concejal y su concejal ya de mantenimiento lo que han podido es gastar como gasto corriente el mantenimiento no es si se rompe una cosa o de otra si hay una pintura de un colegio que no es la condición es responder a esa pintura pero me dejaron la partida de inversiones en 0,00 euros y luego ya es la verdad es que tiene casi su lado cómico en otras concejalías dejar un presupuesto me parece que en una de 6 euros 3,72 euros cantidades similares eso cuando nosotros entramos en 19 de junio que tomas posesión entonces ¿se están haciendo las modificaciones presupuestarias? sí ¿se está haciendo lo que podemos? sí pero no error era un presupuesto mal hecho no estaba equilibrado y ya le digo si ustedes saben que una carta carnaval siempre se han y siempre que pagarlo porque no la han metido bueno eso por una parte en cuanto a esto de barredoras y más bueno yo les voy a explicar una cosa a los vecinos nosotros hemos heredado un sistema de trabajo en tema de mantenimiento de la edad de piedra es decir nuestra fuerza laboral para tener las calles limpias es a base de planes de empleo y a base de barrer con escobas esto nos genera muchísimas incidencias es decir cuando tenemos 40 personas o 20 o 25 barrendo las calles hay muchas incidencias ustedes lo saben lo han sufrido y nosotros lo estamos sufriendo estamos en el año 2023 lo que no podemos es seguir basando nuestro futuro nuestra fuerza laboral en los planes de empleo la portavoz socialista me dice que bueno que hay una especie de programas puente para cuando se nos va un plan de empleo y entre otro así no podemos estar vamos a ver cuando entran personas tan de empleo como el actual de tres meses bueno pues se les coloca en un puesto de trabajo hacen ese puesto se adaptan aprenden el tema de limpieza es menos complejo pero el tema de la tinería pues tienen que saber un poquito de ese oficio cuando lo aprenden prácticamente se tienen que ir luego entran otros les pasa lo mismo cuando aprenden y se hacen el supuesto de trabajo se tienen que ir total que eso al final nos repercute en la limpieza de nuestras calles hay mucho absentismo también lo saben el factor humano es así aquí si por favor puedo seguir gracias entonces el futuro de la limpieza viaria es mecanizarlo mecanizarlo con barredoras es el sistema que cualquier ayuntamiento moderno tiene unas dobles unas barredoras buenas y cuando tengamos los planes de empleo no se preocupe que tenemos muchas cosas muchas obras para hacer y necesitamos muchos peones y sabremos donde meterles pero lo que no podemos dar es estos saltos encontrándonos con abismos en medio entre un plan de empleo y otro y aunque como viene aconsejado y ya seguro que eso no pueda estos programas digamos puente que salvan en estos abismos pero es que eso no nos va a resolver este tema de limpieza diaria lo que nos va a resolver es una buena programación la mecanización o de buenos conductores buenos sopladores que sepan llevar con el conductor de la barredora y pasar ya a otra época porque es que insisto yo me he encontrado un servicio de mantenimiento absolutamente anticuerro del siglo pasado y bueno añadir con respecto a la relación de gastos que he enseñado haciendo a otro tema referirme a una partida de 20.000 euros que hemos vendido para reparación de la vivienda del magisterio bueno yo recientemente fui a visitarlas las que están al lado del parque de las señales salí preocupadísimo son unas viviendas que tienen unas condiciones indignas para ser habitadas indignas completamente un vecino un vecino me enseñó me pasó a su salón su suelo estaba roto por allí pasaban chiches ratas tenía gatos para espantar a la rata y los ratones arquetas de saneamiento abiertas bueno increíble salió otra vecina y me comentó es que mi instalación eléctrica y la de mi vecina no tienen diferenciales saben lo que eso significa que si hay una sobrecarga de tensión se lo come la instalación eléctrica ella me dijo he visto salir chispas de estos cables de instalación eléctrica yo le pregunté bueno y esto usted ha comentado anterior que dije hemos ido muchas veces a la anterior corporación a ciertos concejales que tengo gente no nos han hecho ni caso bien ahora mismo con obras urgentísimas tenemos que dotar estos 20.000 euros porque allí si hay alguna sobrecarga de estabilidad eléctrica tendremos nuestro Murcia en su cuello podremos tener un incidente muy serio tenemos viviendas insalubres este señor hay que levantarle el salón la entrada y la cocina que menos que ahora mismo acometer unas horas de reparaciones urgentísimas y eso es una cuestión que me consta que ha sido desatenida por el anterior equipo de gobierno yo les invitaría a que visiten a día de hoy mañana mismo esas viviendas y hablen con los vecinos sorprendentemente sí que se acometió una obra en el parque de las señales que costó casi 100.000 euros y a mí me llama muchísimo la atención gastar 92.000 euros en aquello que bueno que todo es mejorable y todo es bueno y robar un parquecito es bueno pero es que a 20 metros hay unas viviendas insalubres y por supuesto este equipo de gobierno va a tener totalmente como preferencia arreglar unas viviendas con unas personas que viven unas condiciones de falta de higiene de condiciones y de todo y una situación inminentemente peligrosa muchas gracias ¿quiere añadir algo más? ¿quiere un parado? por favor de algún momento no yo voy a decir solamente brevemente ya que estamos con los tecnicismos pues aclarar que un presupuesto desequilibrado en ningún momento de boca ha salido que signifique que sea un presupuesto y pegado si usted dice que el presupuesto era un informe del interventor y tal bueno pues usted totalmente de acuerdo es que yo puedo hacer una cosa legal mejor o peor es que solamente dicho que ese presupuesto se podría haber hecho mucho mejor mucho más trabajo entonces eso no contradice en absoluto lo que yo estoy diciendo y sé perfectamente de lo que hago y por otro lado ejecución de presupuesto no tiene en absoluto que ver con la cantidad de montante que debe en cada apartado en cada partida simplemente hacer la canción que sé perfectamente de lo que hago y que estaba ejecutado los tecnicitos no desde que boca no ha salido eso no llega a lo que yo he dicho de hecho simplemente que los importes ya necesitaban al rey de José la repita es cuando existe algún tipo de la repita es cuando existe la repita es cuando existe o sea que es un que no o sea que ha tenido las demandas y es turno de repita que a su persona antes tampoco se ha hecho ninguna repita y sin embargo ha hecho turno de repita va a haber para unos y para otros no no él ha intervenido y le ha dado por réplica además dicho por el señor Ferrián que ha utilizado el turno de repita si o no ha utilizado el turno de repita por tanto si utilizamos las mismas reglas para todos simplemente decirle que las demandas se fueron atendidas de hecho no sé si usted es conocedor que hay un proyecto internal de reforma de esas viviendas donde se incluye la modificación de la electricidad y también del agua y no solamente de la señora que usted ha atendido sino de todas las viviendas y si tanto le preocupa esa inversión que usted dice que no se reflejaba en los presupuestos se tenía previsto acometer con el remanente podrían haber incluido en el remanente haber una modificación y atender esa demanda urgente si tanto le preocupa con ese proyecto que ya dejamos hecho para la modificación de las viviendas que sí coincido con usted que está en el estado lamentable pero en este tipo de gobierno cuando estuvimos en gobierno dejamos hecho ese proyecto para irlo acometiendo y una de las intervenciones que se iba a hacer íbamos a empezar a hacerla con el remanente que ustedes hoy traen aquí para destinar a otros ministerios por lo cual si prioriza y es urgencia y tanto le preocupa podría haber utilizado el remanente para atender estas cuestiones Bueno, sí y ahora para terminar sí que ya mire usted sabe perfectamente que el presupuesto se le tocó se le tocó y evidentemente en el momento que no meten nada de inversiones pues evidentemente hay un problema y hay un problema y nosotros estamos pagando facturas desde abril facturas facturas que son suyas entonces si estamos cogiendo realmente evidentemente y estamos atendiendo la necesidad de la ciudad está ahí una partida de 20.000 euros precisamente para atender estas necesidades ¿entienden? entre otras muchas entre otras muchas que por no haber hecho bien ustedes el presupuesto y la mala gestión que han hecho evidentemente nos toca afrontar ahora nosotros y es nuestra obligación y nuestro deber y lo estamos haciendo evidentemente y la modificación presupuestaria para eso está pero estamos atendiendo a la desidia de ustedes en ese sentido es decir no haber hecho bien el presupuesto en su momento que tenemos que atender nosotros y atender a las necesidades urgentes por otra parte el hecho de que usted sepa que existe un plan de empleo puente entre un plan de una manera y un plan de otro pues también usted forma parte de la corporación y por día podría haberlo indicado también para poderlo haberlo solicitado que el hecho de que sea oposición no implica que tenga que juntar datos que pueda venir bien al ayuntamiento que pueda venir bien al ayuntamiento por lo tanto lo que quiero decirles es que cualquier cosa que venga bien que pueda ser buena para el ayuntamiento tiene que decir voluntad evidentemente sí, sí pero ya, ya pero es que usted puede también que lo sabe digamos hace cuatro meses y usted que sabe tanto podría haberlo hecho también de acuerdo que para eso estamos estamos también para gestionar porque la gestión también está clara que nada están haciendo correctamente y que ocultan datos que podría venir bien al ayuntamiento vamos a votar 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 abstención por parte del municipio popular a favor a favor bien por nueve votos a favor con ocho abstención del partido del municipio municipal socialista se aprueba el punto número uno que la gente tiene que ver no 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 que la gente está